En el marco de la celebración de la Semana de Hábitos y Estilos de Vida Saludable realizado en Urrao del 22 al 28 de septiembre, las diversas instituciones educativas y población en general disfrutaron de verdaderos espacios deportivos y de actividad física. Contentos con lo que es el balance de la Semana de Hábitos y Estilos de Vida Saludable, donde pudimos compartir con toda la población, con los niños, los jóvenes, los adultos, los grupos de discapacidad, los diferentes eventos que realizamos también en las veredas, en la zona urbana, con lo que tiene que ver con los torneos de los miércoles de Sanio Máster, porque es un espacio para ellos, para ese tema del disfrute. Muchos fueron los escenarios deportivos, urbanos y rurales, como también espacios naturales, los que le abrieron las puertas a los cientos de participantes de las diferentes jornadas, los cuales a través de espacios de entretenimiento funcional, aeróbicos, caminatas y charlas, le dijeron sí a los Estilos de Vida Saludable. Me parece muy importante esta actividad, porque no diario aprender es encerrado en un salón, estudiando también, caminando y hablando con los demás, aprendemos un poquito. Torneo que nos da posibilidades de estar en él, porque a los cuarentones no podemos participar en los interbarrios donde juegan los jóvenes. Y segundo, pues importante, porque después de una buena jugada, salimos cansaditos, pero con muy buena actividad física. Puertas hace el deporte, integrarnos, estar todos unidos, somos todos jugadores de cuarenta años, cuarentones, de cincuenta años, la idea hace el deporte, entretenernos y jugar. Es lo único que nosotros anhelamos, que se llegue un miércoles para poder disfrutar, esto así perdamos, ganemos, esto es por hacer deporte. Es lo que nos llena a nosotros de vida cada miércoles. La estoy pasando muy bien. ¿Y por qué la hemos pasado en la escuela, no? Por el recorrido y todo. ¿Qué estás haciendo en el subroto? ¿En serio? Montando bicicleta. Bueno, cuéntanos por qué te vas a pasar con bicicleta y hacer este recorrido. López. Porque es muy divertido y también podemos hacer ejercicio. Para los que habitualmente están en la práctica del deporte, fue una semana ideal en la que complementaron sus procesos deportivos, para aquellos que lo hacen esporádicamente, una verdadera oportunidad de esparcimiento y salud.